¡Hola, argentinos! ¡Qué lindo programa! ¡Qué rico que está todo! Vamos a hacer esta receta espectacular. ¿Ya la viste? Vos podés usar el pan que quieras para rellenar con este espectacular salteadito, Santi. Tengo acá al especialista en salteados atrás mío que me respalda. Sí, por favor. Cualquier cosa le doy una mano. Cualquier cosa usted me da una mano. ¿Qué es lo primero? Una sartén o un wok bien caliente, ¿sí? Lo calentas bien y le tiras cualquier materia grasa. En este caso, los salchitos de oliva va a quedar espectacular. Vamos a poner las carnes primero, ¿sí? Tengo acá carne paramilanesa cortada en tiritas. Si vos no querés usar carne paramilanesa, podés usar cualquier otra carne que la puedas cocinar rápido y quede tiernita, ¿sí? No de esas carnes que por ahí son un poco más económicas, pero las tenés que hervir para que queden tiernas. Vamos entonces con la carne paramilanesa ahí, muy bien, unas tiritas. Y en este caso, lo que vamos a hacer es combinar varias carnes para que quede un sabor espectacular, ¿sí? No vas a necesitar ponerle muchas cosas a este salteado. Es más, si vos querés cambiar alguno de los ingredientes, ahí vamos con el pocito en tiras también. Ahí está, muy bien. El pollo, podés usar pechuga, pero viste que la pata muslo tiene un poquitito más de grasita y por ahí puede quedar mejor, ¿no? Te gusta. Lo importante es, como dijiste recién, cortarlo bien finito para que se cocine rápido. Exacto, cortarlo bien finito para que se cocine rápido y aparte cortar todos los ingredientes que vos vayas a poner acá dentro del mismo tamaño, ¿sí? Como haces siempre que cocinas cosas al horno, cortas todo del mismo tamaño. Entonces, carne y pollo, si vos querés podés agregar cerdo acá, si tenés. Pero lo que le voy a poner es pancetita. La pancetita ya está doradita, doradita, bien doradita, pancetita ahumada, queda buenísima. Así que se la voy a agregar también, ahí está. Esta ya está salteada, ¿sí? Pero si querés lo podés saltear todo junto. Muy bien, ahí estamos. Entonces... Eso me está agradeciendo Calabrese, la pancetita. Eso me está agradeciendo Calabrese, sí, está buenísima. Es que nos vuelve locos a todos. La panceta y combinada con el queso, por ejemplo, qué rico, qué rico. Muy bien, a ver si ya se doraron. Lo voy a dejar un toquecito más y le voy a agregar las verduritas. ¿Qué tengo? ¿Apio? Le vamos a poner apio para que le dé un saborcito diferente. Ahí vamos con unas tiritas de apio. Le vamos a poner unas tiritas de cebolla de verdeo. Ah, no, perdón, es cuerro, perdón. Le vamos a poner puerritos. Cebolla de verdeo podría ir también. Por supuesto, también podés ponerle cebolla común, la cebolla que tengas. Porque lo bueno de los salteados es eso, que podés en ellos aplicar la teoría del rejunte. La teoría del rejunte, ¿cuál es? Juntar todo lo que tenés en la heladera, en el cajón de las verduritas y tirarlo acá adentro, ¿sí? Ahí está. Le puse entonces unas verduritas, lo muevo un toque que ya se doró y que se termine de saltear. Van a quedar crocantitas las verduras y la carne cocida muy, muy rico. Vamos a hacer una salsita que va a acompañar, que va a ir mojando bien todo el pancito, ¿sí? Ahí está. Tengo un poquitito de salsa de tomate. Ahí va. Ahora vamos a condimentar un poquito el salteado. Voy a poner al fuego una cacerolita con un poquitito de salsa de tomate. Le voy a poner un poquito de mostaza. Ese está bien fuerte, ¿no? Sí, sí. Bien fuerte. Ahí está, buenísimo. Y le vamos a poner un poquitito de miel también, ¿sí? Para que le dé un toquecito dulzón. Ahí está. Entonces, esta salsita, ¿qué vas a hacer? La vas a dejar reducir. Pero como este salteado es de carne, y para mí la carne queda muy bien con el comino, le voy a poner un poquitito de comino a la salsita, ¿sí? Y la vas a dejar que se reduzca. Le va a dar un toque muy rico. Entonces, la dejas de esta salsita al fuego que se reduzca, y después la podés usar tibia o la podés usar fría, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver cómo está el salteadito. Ya va estando, ¿eh? Está jugoso y está espectacular. Ahí está. Entonces, combinas varias carnes, ¿sí? Las tres carnes que tenemos disponibles. Entonces, si donde vos vivís querés ponerle otro tipo de carne, ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo único, lo último que nos falta? Tenemos acá el pancito, ¿sí, mi? Se ve muy bien. Está bueno, ¿no? Muy rico. Mientras se termina el salteado, mira, este es un pan de maíz, ¿sí? Bien. Entonces, vos podés elegir un pan integral, un pan blanco, ¿sí? El pan que quieras. Perfecto. En realidad, lo que tiene que ser, tiene que ser un pan grande. Bien. Nada más. Y ese está súper tiernito. ¿Qué vas a hacer? Le vas a sacar toda la miga. Exactamente. Le sacás la miga, no la tires, después la podés usar para una torreja, para un buñuelo, para lo que quieras. Por un pan. Claro, claro. Bueno, me gusta esto porque el pan va a absorber todo el juguito de las carnes. No, no, y además, mira, ¿me pasa, Nico, la salcita que está calentita? Mira lo que vamos a hacer. A ver. Esta, que se redujo un poquitito, la voy a agregar acá para que moje y justamente quede el pancito mojadito, Jimmy. Muy rico. Ahí está, ¿sí? La salcita que vos quieras podés poner, pero esta va a humedecer todo el pan y le va a dar una ondita muy rica. Muy rica. Muy rica. Muy rica. Muy bien. ¿Está buena? ¿Has traído por el olorcito? Sí. ¿Una aroma? Sí. El comino le da que se... Muy rica. Quedó de 10, ¿no? Sí, 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 sí. Santi, ¿a ver cuánto le falta? Y esto ya está. Ya está, ¿eh? Ah, sí. El pollo ya está, la carne estaba bien cortada. ¿Sabés que no le puse sal? Mira. ¿Qué ponemos? ¿Verdad? Ahí está, está, vale. Yo creí que no teníamos. Santi, siempre le he preguntado lo mismo. ¿Vos comés carne? Yo como carne. ¿Cómo carne? Porque él hace platos sin carne, pero no es vegetariano. También come carne. En el programa la gente le preguntaba, ¿pero por qué no comes carne, Santi? No, no, como, como, pero poco, no mucho. Poco, no mucho. Bien. Ah, bien, yo también como poca carne, ¿eh? La carne ya lo tenés. ¿Ya está listo? Bueno, mira, lo único que voy a hacer va a ser romper unas hojitas de lechuga tierna, de esta que hace crunchy cuando la corta. Ahí está. La repollada. Crunchy, crunchy. La capuchina. La capuchina. Exactamente. Ahí está. Ponemos un par de hojitas de esto. Un par de hojitas de rúcula, amarguita. Acordate, acá ponés lo que vos quieras que combine bien con la carnecita. Bien. Y un par de tomatitos. ¿Salteado listo? ¿Está listo? Santiago listo. Santiago, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Ahí va. Vamos, Santiago. Mira que lo tenemos ahí directamente. Sí, va. Adentro del pan directamente. ¿Vale? 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 No, mira la hojita. Esto es para dos. Está buenísimo. La gente, este es para dos. Para dos docenas de personas. Dos docenas. Ahí va, chicos. Sale calentito este pancito, ¿eh? Ahí va. ¿Puedo hacer esto? Sí. Sí, lo es. O sea, lo que quieras. Es panceta. ¿Qué acalento? ¿Qué acalento? ¿Me faltan una cucharita, Santi? Sí. Muy riquito. ¿Tengo una palcita? Le voy a poner unos pedacitos de palca. Ahí. ¿Tengo que hacer una cosita? Dale. ¿Qué te dejaste? Ah, mirá. Qué chico. Qué chico pícaro, ¿eh? Sí. La pancita salteada. Este, para ustedes, chicos. A ver. Mirá. La salsita. Ay, con la salsita. Qué riquito. Ah, la salsita. Salsita calentita. Mirá, ahí viene Romy también. Ahí viene Romy. ¿De serio? ¿De esperada? Mirá, mirá, mirá. A ver. No, Santi. No, no, no. ¿Vos quiero? ¿De serio? Para mí, para mí, para mí. No, no, no. No, no. Para comer. No, no, no. No, no, no. ¿Sabés qué pienso? Que Santi, habiendo comido eso, tiene mucha fuerza, ¿saben para qué? Para hacer un desfile. Desde acá, hacia esa cámara. Vamos, vamos, Santi. Vamos. Muy bien. Llevo a morir de la copa. Llevo a morir de la copa. No estamos por. Decirlo muy bien. Decirlo muy bien. Muy bien. Me gustó porque el pelo se le movía. Es muy, muy, muy bien. Me gustó muy bien, pero largo. Me gustó porque la cabeza es muy bien. Por favor, bueno. Ahí va. Es gracioso. Muy bien. Chicos, bueno, en la que dice ya está listo, la salgita le pusiste un poquito por abajo para que se moje bien el pan y le vamos a poner un poquitito de salgita por arriba. Lo come donde quieras. Acá. Fácilmente transportable. Es fantástico. Usa el pan que quieras, está espectacular. No tires la tapita. Bien. Y tu quiso. Perfecto. Lo bonito, chicos.